¡Hola! Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy María, me encontréis en todas las redes sociales como Pórpora, Porpita y hoy vengo con un vídeo en el que os voy a abrir mi primer calendario de adviento del año. Advertencia, obviamente voy a abrirlo entero, esto es un mega spoiler. Si vais a compraros este calendario de adviento y no queréis saber lo que trae, no veáis el vídeo, pero dadme like. Y el que voy a abrir es el de Belle, que es el que me ha llegado este año primero. Y además le tengo mucha fe, porque tengo que deciros que yo llevo un neceser en el coche, siempre llevo un neceser pequeñito en el coche para retoques básicos o para emergencias, en el que lo que llevo es íntegro el calendario de adviento de Belle del año pasado. Porque había como un set completo, había base, corrector, polvo, lápices... Había como un kit completo para hacerte un look entero en tamaño pequeñito. Venía incluso brocha, así que lo metí tal cual en un pequeño neceser y es el set de maquillaje que llevo en el coche. Entonces le tengo mucha fe que sea algo por el estilo, que me traiga un kit básico, completo, que venga bien, que venga a unos tamaños decentes, etc. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Y es así, es bastante grande y con un diseño muy bonito, como los típicos calendarios de adviento, con los numeritos para irlo abriendo. Con este diseño tan navideño que estas cositas para hacer un regalito quedáis súper bien. Y yo tengo que confesar que casi siempre los calendarios de adviento los abro a lo bestia, porque no tengo paciencia. Así que voy a empezar a abrirlo y os voy enseñando lo que trae. Empezamos por la cajita número 1, como veis vienen todas cositas así en cajitas individuales muy bonitas. Y lo primero que nos encontramos es... ¡Ah! Esto es una cinta de estas del pelo. Mira qué mona, esto no recuerdo que el año pasado traje ese nada similar. Estas cosas me encantan y las utilizo un montón, así que muy guay el número 1. Vamos con la número 2. Mira que son bonitas las cajitas, estoy por guardarlas para reutilizar para regalitos navideños. Porque es que no ponen solamente el numerito, aquí puedes pegarle la tarjetita con el nombre de la persona que va a ser regalada y podemos reutilizar estas cajitas para regalitos navideños. Y encontramos un serum en tamaño pequeño, un serum 2 en 1, hidratante con ácido hialurónico y alvaric. Vitamina E y un montón de cosas. Vegano, para pieles secas y viene en este formato así, como gloss. Y es eso, un serum bifásico para pieles secas. Hay que agitarlo antes de usar para mezclar la fase y ya se utiliza. Pues también me viene muy bien llevar un poquito de hidratación en el set básico. Vamos con la número 3, a ver qué trae. Y aquí lo que viene es un bálsamo labial. Esto juraría que es tamaño real, tamaño completo, porque es muy grande. Es un bálsamo, un bálsamo labial hidratante de la línea hipoalergénica, pero esto yo juraría que es una talla grande. A ver qué trae la número 4, de momento vamos muy bien. Y la número 4 trae un esmalte de uñas verde muy navideño. Es un verde pino, súper navideño, también de la línea hipoalergénica. Y de larga duración. Estoy abriendo la número 5. Y esto es una máscara de pestañas Open Eye, se llama. O sea que entiendo que será de las que hacen pestañones. Y aunque no es tamaño venta, creo yo, pero es muy grande. Es una señora máscara para llevar en el kit básico. 80% de ingredientes de origen natural, dentro de la línea Clean Beauty y vegana. Vamos bien, vamos bien. Lo que viene en la número 6 es... Uy, esta prebase me encanta. La tengo en tamaño real y me encanta. Es la prebase camuflaje. Es una prebase que camufla irritaciones, rojece, imperfecciones. Es un primer, ¿vale? Entonces va muy bien porque tiene colorcito y lo que hace es igualar un poquito el tono, para después ponernos la base de maquillaje y que tengamos menos imperfecciones que cubrir. Yo lo tengo, como os digo, en formato grande y me encanta. Así que muy bien que venga incluida. La número 7 trae un eyeliner marrón. Un eyeliner de los de... Creo que será de pincelitos, vamos a verlo. Sí, no, es de los de fieltro, ¿vale? De la punta durita. En color marrón, que también viene bien que tenemos menos, que yo los tengo casi todos negros. El año pasado el calendario de B se agotó súper rápido, así que si os gusta, ir a por él rapidito. Vale, el número 8, que vamos ya, que me pierdo, es un lápiz de ojo de marrón, color marrón. Creo que el año pasado venía gris y negro, porque de hecho los tengo todavía en el ECCER, así que mira, este es marrón, todavía se va cheando. Color marrón de la línea hipoalergénica, apto para ojos sensibles, un lápiz marrón, también es un básico. Está chulo que hayan cambiado tanto los productos como los colores, porque así no se hace eso. Hay marcas que sacan el mismo calendario de Adviento una y otra vez. En la número C9 viene, ¿qué es esto? What is life? No sé lo que es. Pues luego investigaré y os lo pondré por alguna parte de la pantalla, pero me suena que pueda ser una de estas almohadillas para enfriarlas y aplicarlas por las zonas de la ojera y tal, porque es de plástico, para rebajar la zona de la oscuridad de la ojera y tal. Yo creo que será eso. Misterio. Empezamos con las decimas, decimales. La número 10 trae una máscara de pestañas, no, una máscara de cejas. Uy, esta también me encanta, la tengo yo. Esto también es tamaño real, ¿eh? O sea que es muy bien. Estas máscaras las tengo yo, dan un poquito de tono y me gustan un montón. Las hay de varios colores. Y esta, bueno, es el marroncito este básico. Dejan eso. Lo que hacen es fijar y dejar un poquito de color. Y ya os digo que también las tengo y las gasto y van genial. Es que a mí me gusta mucho Bel, así que se supone que el calendario de albiento me tiene que gustar. Voy con la 11 y la 11 es un corrector. Esto es básico, en mi kit básico tiene que haber un corrector siempre, así que es un corrector líquido, de la línea hipoalergénica, corrector de ojera, imperfecciones y lo que haga falta. Ay, concilio, o sea, de ojera. Y no viene el tono, pero vaya, es un tono así clarito, neutral, bastante claro, de hecho. La número 12 es otra de estas grandes. Es que mira qué chulas son para reciclar, para regalitos. Le tapáis el número con un cartelito con el nombre. Ah, mira, esto es una de estas cajitas de silicona para guardar las esponjitas de maquillaje una vez limpia. Y está muy bien porque vienen perforadas para que no se quede la humedad dentro y no se estropeen las esponjitas. Estas cosas no venían el año pasado. La número 13 es, uh, un colorete luminoso. Este, el año pasado venía uno, lo que no sé es si el mismo tono. Este es el 01 Saturn. Estos son preciosos. Ya sabéis que yo soy muy fan de los coloretes con acabado un poquito glow. Así que estos me encantan. Y además mira qué tono tan bonito. Es un melocotón así de estos que te lo puedes poner con cualquier maquillaje. Me viene genial. La número 14 es un aceite para uñas, para las cutículas. Para cuidarnos las cutículas, que las uñas se ven siempre bonitas. Cosa que no hago y además con los nervios me tiro de las pieles y me hago unos destrozos que me tengo que acostumbrar a usar estas cosas. Seguimos con la 15 y la 15 es, pues, una máscara de pestañas Long and Volume. Que creo que es gris. Ah no, es marrón. Es marrón. Es curioso. El año pasado venía negro. O sea, venía máscara negra, eyeliner negro y tal. Y este año pues vienen marrones. Así nos repiten productos y lo cual está genial. La número 16 viene un coletero de estos rosas que se llevan este año de estos gorditos. Ahí tengo yo uno de estos gorditos. Me gusta mucho porque no me arrancan el pelo. Y la 17 es el bronceador chiquitito también. Este sí creo que es el mismo que tengo en el del año pasado. Es el 01 Sun Kiss Bronze. Y en tamaño pequeño. Así que esto es muy bien también para el kit básico porque son... Esto tampoco lo gastas en una vida y media. Y tienes el colorete y tienes el contorno en este formato tan chiquitito para el kit de retoques. Y si hacen como el año pasado, en alguna vendrán los polvos también para sellar. Esta es la número 18. Y aquí viene una esponja de estas conyac. Estas son las que son duras y cuando las mojamos con el agua se ponen blanditas. Y son para la limpieza facial. No hace falta echarle productos. Solo con ellas mismas ya hace la limpieza profunda. Ya estamos acabando. Y la 19 es un perfilador para los labios. En un tono nude. Así, adaptable. Muy bonito. Estos están también genial. Tengo algunos del año pasado. Este es el tono 02. Son de larga duración y muy cremositos. ¡Se me acaba! La 21 es... Este también venía el año pasado. Este formato de labial a mí me gusta mucho personalmente. Son los Melting Moisture Lipstick. Y estos son labiales con color pero hidratantes. Son entre bálsamo labial y labial con color. Así que también para básicos viene muy bien. No son fijos pero lo que dejan es una capita de color así muy sutil. Y hidratan un montón el labio. ¡Quedan cuatro! La 21 es... ¡Ja! Lo sabía. Los polvos para sellar pero no son los mismos del año pasado. Estos son de la línea Longwear Hidra. Estos son los de la línea hidratante. Claro, esta línea es nueva. Ha salido ahora. Entonces han hecho los formatos chiquititos con novedades de este año. Eso está súper bien. Y ya veis. Chiquititos. Son hidratantes. Esta gama está genial para las que tengáis un poquito las pieles secas. O que estéis un poco inconfortables. A mí se me reseca mucho la piel con las mascarillas. A pesar de que me salen granos se me reseca. O sea, un desastre. Así que súper bien que sea de la línea hidratante. Aquí está la número 22. Y es otro esmalte de uñas. En este caso rojo. Así con el rojo y el verde nos hacemos el esmalte navideño total. Porque son los colores así que más relacionamos con la Navidad. La 23 que es la penúltima. Es un iluminador para cuerpo y rostro. Tono 02 neutral. ¡Qué bonito! Colorete iluminador. Yo creo que son más bien. Porque los dos son claritos. Así que los podemos utilizar para colorete iluminador. Y que son tan monos. Los productos en polvo así pequeñitos me encantan. Y la última. La última es la... Se ha acabado. Y aquí viene... Ah, mira. Un limpiador de brocha. Pero es de los que también limpian las brochas en seco. Mira. Esto muchas veces... Se ha doblado un poco, pero no pasa nada. Estos son los limpiadores de brocha. Bueno, por aquí viene una manta de estas para limpiar los pinceles con el agua sobre las rugosidades. Y por el otro lado viene una de estas esponjas que sirven para limpiar los pinceles en seco. Esta, por si no sabéis lo que son, pues tú coges un pincel que acabas de utilizar y no quieres cambiar de pincel y quieres cambiar de sombra. Y lo limpias así sobre la esponja. Y le cambia... Se le quita el exceso y puedes seguirte maquillando con el mismo pincel sin mancharte. Y luego estas esponjas se pueden mojar. Le pones un poquito de jabón para brocha. Y sobre ella también limpias las brochas con la limpieza en profundidad. Y luego las dejas secar. Pero esto para cambiar de color de sombra va súper bien. Yo tengo siempre de estas esponjitas. Las utilizo un montón. Y ya estaría. Esto es lo que contiene el calendario de aviento de Belle. De la línea hipoalergénico. Todo. Así que para todo tipo de pieles. Súper bien. Falta la base. Este año no viene base. Pero viene la prebase de la línea esta que me gusta tanto. Así que bueno. No vendría base. Pero vendría todo lo demás. Y así renuevo un poquito el kit básico que llevo en el coche. Me ha gustado mucho. Merece mucho la pena. El año pasado también fue uno de los que más merecía la pena. Entre los de los precios más normales. Porque luego ya sabéis que hay calendarios de aviento carísimos. Pero de la línea de precios normales. Para mí era yo creo el ganador. Fue el que más mereció la pena de todos los que abrí. Así que este año también súper bien. Si no se ha agotado ya corre. Porque el año pasado voló. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Ya me diréis si vais a compraros algún calendario de aviento. Yo si me va llegando alguno más. También lo abriré aquí con vosotros. Por si queréis saber un poco que traen antes de gastar dinero. Porque a veces nos podemos llevar sorpresas desagradables. O agradables como en este caso. Nada más. Que os lo dejo linkeado en la cajita de información. Si está por ahí ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verme. No olvidéis darle un like. No olvidéis suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos próximamente. Chao.